Vámonos, vámonos con Pedro Sola, Pedrito Sola, el tío Peter, como nos da nota el tío Peter, el próximo domingo nos va a dar más nota, te cuento producer, resulta y resalta que lo he comentado que hay un programa en la plataforma escándala que se llama historias enjotadas, así se llama, es como una, como un programa parecido al de historias engarzadas que tenía Mónica Garza, pero en esta ocasión todas las historias que muestran son de personajes de la comunidad LGBT que va y cuenta su vida, su salida del clóset, y es interesante porque, porque hay cosas en común, pero al final también de repente son diferentes generaciones, ¿no? Yo he visto algunos de esos programas de Quique Galdiano y me parece que valen la pena. Ahora resulta que el, que el, habrá también uno de Pedro Sola, habrá programa de Pedro Sola. Pedro Sola va a contar sus historias enjotadas el próximo, el próximo domingo y esto lo hará, por supuesto, a través de la plataforma de escándala, ¿vale? A través de escándala lo hará y ya hay un avance en donde le preguntan y algo así sobre su salida del clóset y cuenta como alguien de su familia dijo hay que llevarlo al doctor porque está enfermo. O sea, recuerda que a décadas pasadas y generaciones pasadas la gente pensaba que el ser gay era una enfermedad. Creo que es a finales de los ochentas o cuando que empieza, se quita esto, ¿no? De la medicina. Entonces es muy interesante porque al final de cuentas Pedro es otra generación y nos va a contar todos sus secretos. Cómo era en aquellos años, ¿no? Cómo era salir del clóset, nos va a contar su vida, nos va a contar sus secretos, sus amores, cosa que nunca ha hecho, nunca lo hará seguramente en televisión abierta porque la televisión azteca particularmente en azteca es realmente una televisión homofóbica. Lo hemos visto con Hexatlón, con Masterchef y con los mismos conductores, ¿no? Por algo el mismo bizoño cuando cuando se le pregunta y se le cuestiona sobre unas fotos, pues él no quiere, no quiere aceptarlo porque sabe que podría perder su trabajo, ¿no? Hay conductores muy famosos en este momento en azteca que llevan toda la vida ahí y que todos sabemos que son gays y entonces en el caso de Pedrito realmente nunca va a contar su historia ahí y la tiene que contar en una plataforma digital alterna que va a ser escándala.